Hasta ahí las impresiones de la mandataria, luego en el transcurso de esta edición informativa estaremos conociendo reacciones de lo que fue la inauguración de esta comisaría. Vamos ahora al ámbito cultural, ya que hay actividades en el Centro Cultural Teatro Serrano para el próximo sábado 21 y para el lunes 23 del presente mes. Darío Jerez, concejal y además presidente de la Comisión de Cultura y las Artes del Consejo Municipal de Melipilla, nos entregó los detalles. Tenemos dos grandes actividades. El día 21 de enero a las 9 de la noche en el Teatro Serrano se presenta nuestro querido amigo, joven y entusiasta amigo Sebastián Aquilera, quien va a brindar una gala artística a toda la Comunidad Melipilla. Así que está toda la Comunidad Melipilla invitada a presenciar esta gran gala artística aquí en el Centro Cultural Teatro Serrano. Ya el día 23, que es lunes, tenemos la presentación de la Embajada Artística de Puerto Vara con su Orquesta Filarmónica, quienes nos van a deleitar con un gran concierto en la Catedral de Melipilla. Eso va a ser a las 20 horas, vuelvo a insistir, el día lunes 23, tenemos la presentación de la Orquesta Filarmónica de Puerto Vara, quien va a brindar un gran concierto en la Ciudad de Melipilla, en la Catedral de Melipilla. Así que están todos invitados y esperamos que apoyemos a nuestro artista melipillano, Sebastián Aquilera, y también vencamos a disfrutar de la cartelera de la Orquesta Filarmónica que se presenta en Melipilla.